hoy te enseño un truco para descongelar pan en freidora de aire comenzamos precalentando la freidora a 180 grados envolvemos el pan en papel de horno eso nos ayudará a mantener la humedad y que no se seque en el proceso de congelación mete el pan en la freidora y cocínalo unos 10 minutos esto dependerá del tamaño del pan de mirando cada poco y comprueba el estado de descongelación una vez listo si queréis que cruja lo podemos meter de nuevo dos minutos sin papel y listo pan descongelado